Bienvenidos a Lafarge Holcim Nicaragua. En nuestra empresa, la salud y la seguridad son nuestros valores principales. Las medidas de seguridad de nuestras instalaciones deben ser respetadas en todo momento. Le invitamos a cumplir las siguientes recomendaciones para hacer de su visita una experiencia agradable y segura. Cuando usted visita cualquiera de nuestros centros, por su bienestar y el de los demás, siga con atención todas las reglas de seguridad. Cuando usted llega a nuestras instalaciones, podrá notar señalizaciones de seguridad, particularmente aquellas dirigidas a los conductores y peatones. A los conductores se les indica estacionarse de retroceso en los espacios de parqueo, ya que es más fácil saber cómo salir al momento de una situación de emergencia. Una vez dentro de las instalaciones, presentes en el área de recepción. Se le proporcionará un distintivo para que lo use en un lugar visible todo el tiempo. También se le brindará una guía de seguridad, la que le sugerimos leer mientras espera que le atiendan. En su visita a nuestras instalaciones, usted deberá ser acompañado todo el tiempo por un funcionario de nuestra empresa. Tenga mucho cuidado al subir o bajar escaleras. Por su propia seguridad, le recomendamos hacer uso de los pasamanos por el lado derecho. Si la alarma de evacuación llegase a sonar durante su visita, todas las áreas tienen que ser evacuadas y deberá dirigirse hacia las zonas de seguridad, tal y como se describe en la guía informativa para visitantes. La persona de nuestro equipo que le acompaña le indicará dónde tiene que ir. Agradecemos el cumplimiento de nuestras reglas de seguridad A continuación, les presentamos nuestras 5 reglas fundamentales de salud y seguridad.